Y que sería la envidia de muchos países por toda la riqueza natural en cuanto a playas, montañas que tienen. Son pocos los países y lugares en el mundo que cuentan con todo este recurso. Y los felicito porque están aquí defendiendo esos recursos y por lo cual... Les exhorto a que continúen así en pie de lucha, acompañando a su síndico, que es una persona que nos ha demostrado a nosotros que lucha por los intereses de este pueblo. Vamos a lo que nos interesa. El CESTUR, Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, hace dos años, cuando asume la presidencia, el señor presidente Danilo Medina Sánchez, pues tuvo un reto para plantearse como meta en su gobierno que fue ampliar la llegada de turistas a la República Dominicana a 10 millones por año. Todos saben que CESTUR, Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, antiguo PoliTour, como muchos lo conocen también, es parte fundamental de lo que es el turismo, sobre todo en cuanto a la seguridad. Nosotros como institución acogimos ese lema del presidente de llevar el turismo a 10 millones por año. Es una meta que se va a lograr en corto plazo porque ya se está logrando. Y nos acogimos, con la guianza de nuestro señor director, a realizar un estudio de los lugares y polos turísticos más importantes del país, que carecían de lugares donde nuestros miembros pudieran poder pernoctar y establecer lugares donde pudieran nuestros miembros estar de manera digna y dar un servicio efectivo al sector turístico y a la comunidad donde nos estableciéramos. Es por lo cual, nos acercamos al Ministerio de Turismo y conjuntamente nos abocamos a sugerencias del CESTUR, luego de haber hecho estudios y un sinnúmero de descensos a lugares específicos, de construir 12 destacamentos en polos turísticos en desarrollo y que ya estén desarrollados para poder dar una seguridad más efectiva. Es así que surge esa lista de 12 lugares, de los cuales se comienzan 6. Boca Chica, Juandolio, Valle Ibe, en la zona este del país, y aquí en la zona norte se inicia la construcción en Sosúa, Cabarete y aquí donde estamos ahora en Río San Juan. Pero esas asignaciones de esos lugares no fue de manera fortuita y al azar. Eso se hizo luego de un estudio minucioso y de haberle terminado cuáles son los lugares que tienen más potencial de desarrollo a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Debo decirle que Río San Juan es un lugar, como le dije al inicio, privilegiado, por lo cual la dirección del Sestur, conjuntamente con Mitur, deciden iniciar el proyecto de construcción del local de Sestur para dar seguridad a la zona turística. Enclavado en la zona norte del país, está localizada la región de... no estamos ubicados, aquí en Río San Juan, dentro de la provincia de María Trinidad Sánchez. Ustedes saben eso más que yo. Nosotros estábamos ubicados como ejército ahí a la orilla de la playa, en un lugar que según hicimos averiguaciones con los mismos pobladores y lugareños, estamos ubicados, localizados ahí, o sea, estamos ocupando ese terreno hace más de 70 años, según tengo entendido. Por lo que nos acercamos al jefe de Estado Mayor, en ese momento, al jefe de la... del comandante general de nuestro ejército, y les llevamos la inquietud de que necesitamos ubicar un local para albergar a los miembros del Sestur. Él nos dice que había hecho un descenso aquí a la ciudad, a este pueblo, y que vio dónde estaban ubicados los militares, tanto de la Marina, de la Armada en este momento, como así del ejército, y se sintió un poco triste porque veía la forma infrahumana en que ellos estaban ahí. Entonces, es el momento en que nosotros le decimos, bueno, nosotros tenemos este proyecto, y queremos que nos apoye, cediendo ese terreno para dignificar a la institución y a los miembros que allí dan servicio. Por eso que, gentilmente, el jefe del ejército, pues, nos cede esos terrenos para nosotros comenzar el proyecto en cuestión. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a Seistur, que se parece mucho a Seistur, no lo confundan con Seistur, allá se deposita el proyecto, se licita, se hace todo el proceso legal que hay que hacer en las instituciones gubernamentales. Entonces, surge un escollo, y es que la Dirección General de Medio Ambiente pues no estanca el proyecto porque no tenemos los permisos de ello para construir en ese lugar. Es por lo cual nuestro director remite una carta solicitando los permisos y de esas cartas surge lo que hablaba el señor síndico, el permiso de la Dirección General de Medio Ambiente firmada por su director, su ministro, donde nos permite, nos autoriza a construir por las razones que explicaba el señor síndico. Nos abocamos a realizar el proyecto y comenzamos la construcción. Es un proyecto ubicado en la manzana en una porción tratada de ubicarse en lo más alejada de la playa, porque sabemos que por asuntos de impacto ambiental y medio ambiente no es saludable construir cerca de la playa hay ciertos parámetros que así lo limitan. Y hay algunas cosas generales que deben saberse de este proyecto. Lo primero es que el solar que vamos a ocupar dentro de la manzana 89 son apenas 1.500 metros y son los mismos 1.500 metros que ha ocupado la marina y el ejército durante 70 años. Ni un metro más, ni un metro menos. Es el mismo lugar. No se va a cambiar el uso de suelo, por lo tanto, o sea, si se usaba para albergar a los militares, iba a ser un cuartel, para eso mismo se va a usar ahora. Ya los planos están depositados, como decía el señor síndico, en el departamento de plano de movimiento urbano de ustedes aquí. Ese terreno se ocupará por la construcción en una expansión de 590 metros cuadrados por nivel. Es una construcción de dos niveles. Cada nivel tendrá 500 metros cuadrados, lo que nos arroja una densidad ocupacional de apenas 40%, poco menos, 39%. O sea, no se va a ocupar la totalidad del terreno y es lo más alejado de la playa posible. Va a tener una capacidad de albergar a 100 personas, no solamente a los poquitos que ahora se están. Si en algún momento determinado esta ubicación, este local, que se está diseñando con todas las técnicas modernas, con las técnicas de punta de los nuevos tiempos en la tecnología, tendrá capacidad de, si en algún momento sucede un siniestro, un ciclón, una catástrofe, podrá ser utilizado para albergar pobladores que así lo necesiten porque hayan quedado desamparados, que hayan quedado damnificados porque su vivienda se les haya destruido. Este ha sido diseñado con tecnología antisísmica y con todas las tecnologías modernas. Además de eso, estará albergando no solo a Sestur, habrán cuatro instituciones en ese local. Estará Sestur, como promotora del proyecto, estará también el ejército, que tenía ahí un localcito que ya se demolió y se está construyendo, para albergar a sus miembros. Estarán ahí también. Estará la Almada Dominicana y además habrá una oficina para la regional de medio ambiente. O sea, ya no serían solamente dos. Ya la población se está beneficiando que tendrá cuatro instituciones albergadas en un solo local. Será mucho más fácil para ustedes gestionar cualquier cosa en un solo punto. Eso se encuentra a las características generales del proyecto. Este proyecto fue diseñado tomando en cuenta lo que es un cuartel militar, porque para eso se está diseñando, para albergar guardias. Pero no un cuartel militar a la manera antigua, donde había escasez de espacio, de baño, ese tipo de cosas. Este es un cuartel que va a albergar a 100 personas con todas las comodidades habidas y por haber. Tendrá comedor, cocina, oficina para cada encargado departamental, así como dormitorios con aire acondicionado, con abanicos, todo lo necesario para que una persona que se desprenda de una parte lejana de la geografía y venga a prestar servicio aquí, pues no se sienta desamparado y que lo han tirado a un lugar inhumano como estaban ellos ahí. Recuerdo que en la reunión el cítico de ustedes nos dijo que él en muchas ocasiones pues ayudaba a reparar ese destacamento por las malas condiciones en las que estaban. Es algo que ya no va a ser necesario porque lo que se va a hacer ahí quizás, si no por echar al menos lo que ustedes tengan en la ciudad, quizás haya pocas construcciones comparables con lo que ahí se va a hacer aquí en su municipio. Decía que van a haber inclusive cárceles para damas y caballeros, cárceles que son provisionales porque es para detener ahí a cualquier ciudadano que atente contra el turismo o cualquier turismo que esté en falta, turista, perdón, y que haya que tenerlo ahí por un tiempo para que luego sea remitido a los lugares pertinentes. O sea, no es un lugar donde se va a retener preso por muchísimo tiempo, no, es algo preventivo. como decía la oficina de medio ambiente, el ejército, la marina y la oficina de sector, todos los dormitorios de cada uno de los miembros van a tener su cama, su armario, todo lo necesario para que vivan de manera digna como debe ser. No por ser guardia debemos estar tirados ahí. Eso es lo que son de guardia. Yo he escuchado muchas expresiones, no, ya la guardia ha pasado a otro nivel donde vemos arquitectos, abogados, y muchas personas con nivel igual o más que cualquier otro. no por ser guardia deben estar tirados. La fachada moderna, atractiva, que quizás muy yo entiendo agua rompe con el entorno, pero también se hicieron estudios para que eso no fuera tan impactante y que si el cambio iba a ser tan trástico que fuera agradable al que lo viera y al entorno que no chocara tampoco con el entorno. Todos saben que hay también construcciones anteriores que sí rompen con el entorno y que nosotros simplemente venimos a aportar a lo que es ese entorno que es la playa y sobre todo a darle la seguridad necesaria en esta localidad. O sea, son las otras fachadas que tiene la edificación. Estos son los cortes transversales. Por ahí se ve el edificio en su parte interior, las alturas, ya son planos muy técnicos que están depositados aquí en el ayuntamiento. para que cualquiera que lo quiera ver, verificar los cálculos estructurales, los cálculos eléctricos, los sanitarios, también va a tener su planta de tratamiento que se está licitando según tengo entendido por el Ministerio de Turismo para que las aguas negras no lleguen a la playa a contaminarla, sino que se cumplan con las normas que exigen los organismos que cuidan de eso. Medioambiente, ayuntamiento, obra pública, todo eso está ya regulado y determinado. La conducción comenzó en esa ocasión ahí se ve una roca muy firme. El proceso comenzó de esa manera. Tuvieron que traer el equipo de excavación pesado porque la roca resultó muy resistente. Miren el tipo de estructura que se tiene en las zapatas. Una estructura bastante resistente como le decía calculada con los últimos adelantes de la tecnología antisísmica. El que ha pasado por ahí ve que inclusive está más adelantada que esa diapositiva que ustedes ven ahí. Ya se vació el segundo nivel está diríamos que ya en proceso de comenzarse el pañete. Pero nosotros respetando la disposición del ayuntamiento decidimos detener la obra hasta tanto no sucediera esto que está sucediendo. Ustedes conocieran cuál es la intención del Estado de estas instituciones que están involucradas en este proyecto y que vieran cuál es la intención y la magnitud de este proyecto. Nosotros hemos visto el potencial que tiene Río San Juan las características únicas que tiene este pueblo esta geografía y por lo cual decidimos construir esto aquí. ¿Cómo quedará eso al final? Como le dije ya se están construyendo juntamente con estos cinco más que ya dos de ellos están terminados son Sosua y Juandolio están prestos ya a ser ocupados ya están listos de pintura y es así como va a quedar este también. Esa es la terminación de Juandolio así está Juandolio ahora mismo. creemos que un proyecto de esta naturaleza no puede paralizarse la decisión es suya hasta aquí hasta aquí llega mi participación de Juandolio de Juandolio de Juandolio